jump moba jump assemble ya tiene nombre se llama jump assemble sale y este ya se los había mostrado ya se los había mostrado este anteriormente está jugando aquí por ejemplo con todoroki me parece no no y con quién está jugando a no con una mona de anime no sé quién sea ahí está mira cindy un nova en donde vas a poder jugar como novara mira ahí están los jujutsu se confirman para jump assemble ya los jujutsu van están confirmados en jump assemble sale tenemos a los jujutsu en jump assemble y el anime ese de los de harry de estilo harry potter también sale de magic and muscles también están confirmados todos esos personajes así que mira quién está también en jump assemble me gumi está confirmado en jump assemble también también de blitz va a haber monos de blitz vale y de esta de este ánimo de demon slayer también van a van a estar en el juego de este ánimo de demon slayer si me parece dragon ball obviamente también dragon ball va a estar este confirmado freezer ahí está mayimbo freezer goku ahí está y ahorita hay una beta también va a estar goku con diferentes skins naruto a no mamí nato yo voy a ser main minato de una vez les digo main minato yo minato mi main pero minato ojalá güey por favor por favor por favor que se les ocurra un launcher de pc que sea compatible con android o sea con ustedes y que también salga en pc ya todos los juegos salen así por favor no me hagan lo de lo de lol güey que yo sé que si quieres jugar en pc está lol de pc no que lata con eso güey yo jugar a lol todavía con ustedes juego unite pero es muy difícil jugar el emulador aquí no me gusta el emulador entonces pues minato obviamente este también vamos a tener el modo que hubie de naruto modo que hubie de minar de de naruto está mamadísimo está confirmado está sas que confirmado en estos nomás es no sé qué no sé qué son yo creo de one piece a one piece a mí no me dice ronda a mí no me gusta one piece pero ahí está one piece así esa mona la anaconda no sé cómo se llama está bien mamadísima y está luffy y pues bueno esos son todos los yo después de un año me decidía nunca volver a jugar un modo jajaja como sin